Pequeños David Libers un capítulo más de David te lo enseña en este miércoles de Sneaker soy David Rocha y hoy tenemos una marca hermosa ASICS la cual tiene una historia parecida a la de Nike en el cual su nombre significa anima sana in corpus sano que quiere decir mente sana en cuerpo sano fundada en 1949 por Onitsuka y si le suena el nombre si esta misma marca Onitsuka el cual tiene los Tiger después de la guerra después de la segunda guerra mundial evolucionó y junto a varias marcas japonesas para enfocarse en la juventud japonesa de la posguerra y tratar de que se dedicaran al deporte si pasando la bomba atómica y todo este holocausto y todo esto que había pasado se trataron de enfocar le dieron vuelta a la página y vamos hacia adelante y se enfocaron en el deporte entonces el acrónimo de ASICS es anima sana en cuerpo sano les voy a dejar un vídeo aquí arriba y en el enlace en la descripción donde cuento un poquito más la historia de ASICS con otro par pero hoy traemos este bellísimo gel cayano 14 el cual creo que está muy en tendencia y va a estar muy en tendencia en este año junto con los New Balance si recordemos como estos colores plateados están en este 2024 muy fuertes y es un runner es un runner clásico creado en el 2008 el cual estuvo un tiempo descontinuado ya no estaba saliendo la gente le encantaba y lo buscaba en eBay tratando de encontrar alguno de los antiguos y ASICS se dio cuenta de esto y lo relanzó justo en el 2020 ha tenido varias colaboraciones si por ejemplo con kit con JJ jaunt el cual por ejemplo ahorita está costosísimo está en mi talla como en 12 mil pesos pero es un sneaker muy accesible en el cual ronda aproximadamente en los 180 dólares en stock ex en 4 mil pesos si a veces más a veces menos tiene muchísimos colorways el cual nos ayuda a que encuentres uno que te vaya a gustar a ti y pues vamos a verlo acompáñenme recuerden suscribirse darle like es un poquito para ustedes y para nosotros nos ayuda muchísimo suscríbanse suscríbanse pequeños debilíbers vamos y como les digo Onitsuka el creador de ASICS que también es de Onitsuka le encargó a Toshikatsu Kayano crear esta silueta si quería un runner quería competir y estar en la vanguardia entonces él creó varias siluetas la 1 la 2 la 3 hay varias evoluciones como los Jordan si y la número 14 fue la primera silueta que él delegó a alguien más y Hidenori Yamashita en el año 2008 no la trajo al mundo bueno Yamashita si siguió esta temática de Onitsuka el cual le encantaba inspirarse de la naturaleza si y vamos a observar cómo él se inspiró en los escarabajos en este exoesqueleto que tienen los escarabajos para poder hacer esta zapatilla vemos que la caja viene en un cartón crudo si muy bonito con el logo de Onitsuka por aquí si y nada más perdón con el logo de ASICS por aquí y los las letras de ASICS abrimos y vean esta belleza que yo creo que ha añejado muy bien ha ido pasando muy bien es una silueta del 2008 que actualmente como lo hemos visto están muy 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 de moda los runners del 2000 si este that shoe lo hemos visto por ejemplo con las últimas colaboraciones de Bad Bunny el cual es un tenis delicioso y bueno este es el gel Cayenne 14 por ASICS en su color white pure gold y bueno lo que vamos a ver vean nada más que belleza vean justamente esta estructura que rodea a el calzado si que les digo que forma este como ex exoesqueleto el cual también viene aquí en esta parte lateral formando el vector si estas líneas que ahorita lo voy a decir un detalle de la marca ASICS y vamos a observar como todo si este exoesqueleto continúa hasta la parte frontal tiene una malla una malla súper linda si con una malla delgadita abajo de punto muy 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 cerrado y luego en la parte superior una malla mucho más grande la cual hacen que este sneaker sea súper transpirable si y vamos a observar como donde no está este como exoesqueleto todo está rodeado por esa malla todo 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 el sneaker si vamos a ver como aquí también tenemos estos plásticos todo en esta combinación de metalizado si y teniendo estos colores en plateados y dorados con unos toques en negro ahora traigo aquí al abuelo de este sneaker si uno de los primeros sneakers de la marca Onitsuka el mítico Onitsuka Tiger el cual fue un sneaker justamente hecho para el running tenemos aquí la evolución de más de 60 años de los sneakers y obviamente estas logo que vemos aquí este vector en realidad no era la marca estaba diseñado para darle estructura a este calzado si para darle fuerza venía aquí esta cruz justamente para darle fuerza y resistencia a este calzado el cual fue evolucionando si les digo que pasó de Onitsuka y se convirtió en Asics después de la posguerra y bueno Onitsuka tiene que ver mucho con Nike porque Nike se unió al principio y Onitsuka le hacía los los primeros tenis Nike a Phil Knight vamos a ver la tecnología y por qué se llama gel veamos la media suela todas estas puntos dorados que tenemos si va a ser este gel expuesto que está súper suave son súper cómodos como les digo tienen este gel esta tecnología de amortiguación ver nada más es súper súper suave aparte tiene la tecnología Orto Light el cual es parecido como un memory foam que es súper súper rico y vamos a ver vean nada más qué hermosa suela vean nada más qué hermosa está con este cambio de color si de este dorado a este como gris vean las zonas de tracción les digo es un runner entonces obviamente tienen que tener muy buena atracción y muy buen agarre si la verdad son súper cómodos aquí tenemos algo en plástico para que le dé dureza y resistencia a este calzado la verdad es que la plantilla está tío la suela está hermosa me fascina y vienen estas agujetas si redondas ovaladas en algodón esta recuerden que no es ninguna colaboración hay varias colaboraciones de este sneaker pero esta no fue ninguna colaboración es lo bueno lo pueden encontrar a muy buenos precios porque les digo que hay unos que se vuelan vamos a ver cómo toda hasta la plan digo hasta la lengüeta está formada de esta malla tan hermosa y simplemente en la lengüeta vamos a ver aquí que dice asics del otro lado por la parte exterior justo aquí vamos a tener el modelo del sneaker que es el gel cayetano 14 y en la parte posterior igual nos va a recordar este gel si podemos observar pareciera como que tiene esta cruz si recordando un poco a estos primeros sneakers de donde viene me encanta cuando toman esas historias les digo que es bien importante la historia para saber de dónde venimos y a dónde vamos que errores no vamos a volver a cometer y qué éxitos vamos a tratar de replicar me fascinan si vamos a ver justamente en esta parte tienen este color como crema simulando el color oro si y en la parte interior también de esta lengüeta vamos a encontrar justamente este color por dentro si vamos a tener la plantilla en negro simplemente con el asics si gel cayano 14 a mí me fascinó esta combinación del dorado con el plateado en lo personal casi no uso cosas doradas ni joyas doradas ni nada en dorado pero me gustó muchísimo esta combinación plateada si si recuerdan vídeos anteriores ya tengo dos tenis son totalmente plateados entonces me gustó mucho este que era una combinación de plateado y dorado esta transición por ejemplo como se ve en la suela también que va haciendo una transición y pues son súper cómodos si me encantó estoy muy feliz por ejemplo con los bad bunny los he usó y los usó demasiado este y estos he escuchado muy buenas cosas de ellos y vamos a ver qué tal el único problema es que creo que se van a ensuciar fácil pero están hermosos no importa me encantaron me encantaron me encantaron y bueno pequeños david livers es un sneaker que la verdad me fascinó se me hace súper súper lindo muy cómodo muy muy cómodo el tallaje fiel a la talla si me fascinó este color pure gold díganme cuál le gusta les digo que hay un montón métanse a buscar y van a encontrar un callano justo para ustedes no se van a arrepentir es súper atemporal este sneakers y recuerden pequeños de believers mantener sus pies el pasado y el futuro y sus sneakers sobre la tierra gracias ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.